Estamos en el bar holis como estan? estamos boludeando estamos con Mia hola chicos bueno la verdad es que estamos aburridas o no soy al menos yo vamos a grabar un vlog chicos si este video llega a va a llegar una meta de 10 likes no va a llegar bueno bueno 5 likes y la soe ha subido conmigo yo tengo 5 likes o más de 5 likes ojalá que no llegue que no va a llegar hoy promocionaré creo que se dice así cuando lo dices un canal y bueno voy a promocionar el canal de Alex y te vayan a suscribirse y también dice una risa con y la oda algo así bueno y a ese también pero más vayan al de Alex y te por favor que él tiene muy pocos suscriptores y él tiene dos que somos nosotras dos ajá porque es nuestro primo chico y vamos a hacer entonces que por favor llegue a su primer un K 100 al menos 8 como nosotros pero que llegue pero bueno vayan por favor promociona su canal se lo dejaré en la descripción de cómo va porque ustedes van a buscar seguro Ale o algo mal y esto en todo mayúscula después en la descripción le pongo eso esperen yo ahora le voy a le vamos a mostrar a mi mamá cuál es el canal no 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 sí porque no van a saber cuál es no por la foto la foto chicos es es como ahora yo les voy a mostrar si quieren no sé ahora ahora le no sé qué decir pero bueno a ver mejor yo no le puedo dejar eso sí le puede pero yo no puedo venga chicos venga a ver a ver a ver a dónde van bueno no les voy a mostrar pero no después no después te lo mostramos más después ajá en otro video o cuando yo estoy grabando que les muestre pero ustedes simplemente busquen Alex y T todos juntos en mayúscula espera y busquen no en mayúscula no el yente no más mayúscula así es cierto así es cierto chicos y busquen un video busquen un video que van a buscar el nombre Alex y T y separado van a escribir arsenal 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 van a escribir arsenal y es como que juega roblox juega roblox bueno así busquen y entran en su canal por favor cométenle que vienen de este video para su saber porque estoy viendo su video y le dejamos likes coméntenle de que viene el video de eso para que él sepa yo si no después en unos minutos voy a grabar y le muestro cuál es cuál es su canal y bueno ahora sí vamos a comenzar con este video la verdad es que miren miren el pancha mostrarle cómo está la kira pobrecito no sé qué le pasa a nuestra gata pero está medio enfermita enferma enfermita medio enfermita no dónde está aquí acá está miren miren en la boquita miren como que tira baba pero igual se le va a pasar miren a este gordin que gomito y la madre bueno chicos yo soy responsable con mi gato vamos a ver la quinta vamos a darle una lechuga a la lora que es mía vengo vengan por aquí ignoren chicos los ruidos a ver si puedo abrir esto está dueling bueno no le vamos a dar igual ya le dieron pan y yo le dio y le chucatale qué podemos hacer bueno mi amiga dio no sé por qué digo mi amiga pero bueno mía dio esa meta de likes que yo sé que no va a llegar y si llega me tocará cumplir me tocará porque yo miren esto está muy bueno y yo también voy a poner una meta de likes en su video no mejor no aquí aquí si este video llega a más por ejemplo que no no sé si este video llega a más de más de 5 likes también en vez también de hacer el desdain con ella y eso también voy a poner que es muestro de mi colección de peluches y muñecas o sea bebotas porque tengo peluches y bebotas pero bueno o se los voy a grabar sin llegar a los likes pero tengo que grabar un día que nadie esté durmiendo en mi pieza porque ahora están durmiendo así que bueno vamos para aquí y vamos a ir a ver qué podemos hacer a la mora miren miren a la mora a la morita ahí vienes hola estaba diciendo que si llegamos más de 5 likes también sí ya sé voy a hacer el like con vos y también voy a hacer hacer una mostrar mi colección de peluches y bebotas o sea muñecas muñecas y pero si no llega ay qué es esto no importa y lo hago qué pasa lo veo recién lo vi esto qué pasa parece una cola de caballo pero no una trenza sí vamos a sacar una chuga para el Pepe que no tiene familia ok vamos yo le estaba por dar pero no pude abrir la tinta a ver la abro yo como que tenemos que hinchar aquí no aquí no más mira es que yo hincho de ahí pero está difícil está muy fuerte acá casi me caigo mira ahí chicos está muy bien tratado mira muestra los durandos cómo van miren miren chicos ya van re grandes ya van creciendo a ver permiso ya van tú tú lo muestras tú chicos me callo mira muestra muestra toma toma miren chicos la cama miren esos que hay ahí chicos miren ay es que estoy tapando la cámara que tonta espera miren miren eso no no muestres eso no lo vayas a pisar estoy bien miren miren mi mamá me va a matar bueno no porque me caí fue un error bueno vamos a cazar una lechuga no 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 ven ven aquí yo agarré de hoy yo agarré de aquí hoy yo agarré de acá hoy de acá no si de allá porque esto está en verde pero esta no pero la de allá la de allá el otro porque esta todavía está en parada que esta vamos a agarrar una de esta vamos yo ya le di hoy lechuga allá no me pides hoy le di lechuga ay jajaja jajaja te va a caer por todos lados soy mucho casi me encantó hoy le di lechuga pero le vamos a agarré otra a la prueba porque es una muerta de hambre la pepa es una muerta de hambre también toma la pepa no 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 se lava si no se lava hay que lavar se lava por si está sucia pero no si hoy le di una sin lavarla no pero mami la lava siempre pero no ay buscaste esta chiquitita si dale porque hoy ella comió ella se la lava a ver miren cómo está miren mucho de hambre adiós aquí tienen pan no lo comió vamos por acá muestra muestra a la mora ya la mostré muestra al Ciro y a la no y a la perrita a ver si están los cachorritos yo iba a venir hoy vamos a ver chicos ustedes no sé si saben pero la perrita y el perrito tuvieron cachorritos ahí vienen los cachorritos no sé dónde están deben estar deben estar más para allá ay ay si no vení vení Ciro bueno el Ciro está medio tritón no sé qué le pasa Ciro Ciro esta perra espía me cae mal ay ¿por qué le cae mal le pusieron un collar le pusieron un collar miren vení 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 para aquí vamos a escondernos 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 de acá yo me vio creo quiero tiene que venir por ahí por ahí tiene que venir me vio que se va es una puta no putes me dio yo ya le mostré la mora la morita no sé qué que tú no me responde los mensajes te voy a denunciar una gorda yo estoy más flaca que vos una gorda tormenta mira mandamos algo a mi novio yo soy Flet Flet ¿cómo es eso? no se me ve la sombra ahí está en sombra pinta ¿qué pasa mi amor? ¿por qué te salieron acá pinta? ¿por qué te salieron acá? vení bonito miren no les mostré cómo estaba vestido vestida tengo esas zapatillas Nike este valenciaje aguchis orden en los pies y chitaca esto y un peinado exclusivo de Moria Kazan soy una rica millonaria ustedes pobres no bueno vamos yo creo que voy a dejar hasta perdido porque se me va a llenar la memoria pero miren ese gato hay un nero bien ahí está el ojo ahí está el ojo bueno chicos me despido hola soy un muestra grande 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 chau vicky divina chau ayer no tenés que decir uh qué mojito que tenías papi besos en la cuerda los amo mucho suscríbanse vayan al canal de Alex y T por favor y bueno los amo y me despido acá compita chau 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 chau